muy buenos días qué tal estáis bueno pues una mañana más bienvenidos a este vídeo muchas gracias por estar ahí mirad qué maravilla tengo aquí detrás a mis espaldas os doy la bienvenida desde esta playa de campeón alicante españa y hoy quiero hablaros de una actitud que suelen tener algunas personas algunas personas con las que hablo del día a día suelen pensar de cierta manera en mi opinión algo equivocada y es la siguiente mira muchas veces para hacer crecer nuestros negocios nos hace falta invertir invertir tiempo invertir dinero invertir esfuerzos es decir algo siempre tenemos que dar a cambio entonces que que sucede hay muchas hay muchas personas que me dicen mira josué sí para hacer crecer mi negocio necesito yo que sé por ejemplo 2.000 euros cuando gane 2.000 euros cuando gane 10.000 entonces invertiré 2.000 no y la actitud o la la acción es todo lo contrario hasta que no inviertas 2.000 no lograrás ganar 10.000 y muchas veces las personas pensamos que es al revés no esperaré haciendo lo mismo que hago para ver si algún día consigo lo que no estoy consiguiendo ahora gano ese dinero y parte de ese dinero lo dedicaré a invertir en esta herramienta o en esto o en esto otro no entonces no es justo al revés lo que tienes que hacer es quieres hacer crecer tu negocio pues tienes que invertir en él entonces esa es la manera quizás estés pensando no es yo no tengo suficiente dinero cuando siempre sabes que siempre tienes que dar siempre tenemos que dar pequeños saltitos pequeños pasos poco a poco hacia adelante limitando ese riesgo sin tirarnos lógicamente no esto no consiste en tirarte a la piscina sin agua es decir poco a poco tienes que ir haciendo inversiones que puedas asumir que te hagan un poquito de daño que te hagan salir de tu zona de confort y vas a ver como poco a poco los resultados van llegando pero es esa es esa la manera no es cuando gane tanto invertir en esto no invierte en esto aunque sea poco poco a poco porque es esa la manera para que llegues al resultado que quieres llegar y nada más esto es lo que te quería contar hoy muchísimas gracias por estar ahí si te ha gustado este vídeo compártelo dale al me gusta los botones que tienes por aquí abajo compártelo coméntalo y nos vemos si dios quiere mañana en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta luego adiós y ¡Gracias!